Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar el día de hoy acerca de Oncocercosis. La Oncocercosis es también conocida como Ceguera de los Ríos. Es una enfermedad parasitaria causada por el gusano Onchocerca bárbulus. Este nombre científico es la mosca negra. Y sí se transmite a través de la picadura de moscas negras infectadas, que se reproducen en ríos y arroyos de corriente rápida. Este parásito ingresa al cuerpo en su forma larvaria, y luego se desarrolla en gusanos adultos. Y pueden vivir incluso años dentro de nuestro organismo. La enfermedad se manifiesta principalmente con picazón intensa, nódulos en la piel, pero también daños en los ojos. Eso puede llevar a una ceguera permanente si es que no se trata. La Oncocercosis es prevalente en regiones tropicales, claro, especialmente en África Subsahariana. El problema es que también se reportan casos en América Latina y Yemen. O sea, pudiera uno ser, ¿verdad? Ya las personas afectadas por este tipo de infección. Entonces el vector no se les olvide, es una... Es de esas moscas negras que se infectan, y bueno, luego pues lo transmiten a las personas a través de su picadura. Vamos a ampliar más los síntomas y signos del padecimiento. Bueno, la picazón es intensa. Uno de los primeros y más comunes síntomas es una picazón severa y persistente en la piel, que incluso puede resultar en lesiones por el rascado tan intenso. Se presentan entonces también lesiones cutáneas. La piel puede desarrollar nódulos o bien puntos pequeños, protuberancias que se conocen como onchocercomas, pero en sí son depósitos de gusanos adultos. Con el tiempo la piel puede volverse más gruesa, puede atrofiarse y puede desarrollar cambios en la pigmentación. A este fenómeno se le conoce como piel de leopardo. También la persona padece de dermatitis. Puede aparecer entonces una inflamación de la piel que lleva a un engrosamiento y sequedad de la misma. Ya en casos avanzados, la piel puede volverse laxa y arrugada. Un fenómeno que se le llama piel de elefante. O sea, así es la apariencia a la piel de un elefante. O también piel de leopardo en sus inicios. O sea, manchas, blanquiscas. Pero más adelante primero piel de leopardo. Pero si no se detiene el avance del padecimiento, después se vuelve más agresiva la situación, porque entonces pasamos a piel de elefante. También hay que tomar en cuenta algo muy importante, las alteraciones oculares. La afectación ocular es una de las complicaciones más graves de la oncocercosis. Puede comenzar con conjuntivitis, o sea, es una inflamación de la conjuntiva, y puede progresar a queratitis, que es la inflamación o infección de la córnea. Ya con esto ya estamos mirando borroso. Con el tiempo puede conducir a ceguera irreversible, debido a los daños en la córnea y también en la retina. Se presenta dolor y molestias oculares. La persona puede presentarse o presentar un dolor ocular. También la persona puede padecer linadenopatía. O sea, los ganglios linfáticos pueden hincharse, especialmente en la región inguinal, un signo que se conoce como hernias linfáticas o elefantiasis escrotal, ya en casos más graves. Depende, ¿no? Los síntomas varían en intensidad, varían en progresión, depende del grado de la infección. Y del tiempo que los gusanos adultos hayan estado presentes en el cuerpo. Hay picazón intensa y crónica. La picazón es uno de los síntomas más característicos. Esa picación es causada por las larvas del gusano cuando mueren en la piel. Este picor puede ser tan intenso que lleva a las personas a rascarse hasta producirse heridas o a producirse úlceras. La aparición de nódulos subcutáneos, acuérdense, es cuando se forman nódulos obultos duros debajo de la piel. Pero esos nódulos obultos contienen gusanos adultos, como un saco. Estos nódulos suelen aparecer en la cabeza, en el tronco, en las extremidades. Pueden ser dolorosos al tacto y es un signo bastante claro de la infección. Entonces, concluimos que hay cambios cutáneos, o sea, piel de leopardo, porque la muerte de las larvas en la piel puede causar despigmentación y deja manchas claras, también oscuras en la piel y eso le da un aspecto moteado. Eso se le llama piel de leopardo. Pero después cambia, ¿no? Si es que no se frena, no se detiene el padecimiento, ya después pasa de piel de leopardo a piel de elefante o piel de lagarto porque la piel puede engrosarse, volverse áspera, volverse arrugada. Eso le da un aspecto envejecido prematuramente. Ya en los casos avanzados, la piel puede volverse laxa, puede volverse colgante. Y sí hay que tener cuidado con la afección ocular, que es otro de los síntomas y signos. La conjuntivitis, que es la inflamación de la conjuntiva, causa enrojecimiento y causa molestias en los ojos. Llega entonces, si no se atiende la situación, si no se frena, la persona a sufrir de una atrofia óptica, que es daños a los nervios ópticos debido a la inflamación crónica. Es cuando la persona puede perder su visión, perder la vista. Siempre hay dolor, hay molestias oculares. Los pacientes pueden experimentar dolor profundo en los ojos acompañado de fotofobia. O sea, sensibilidad extrema a la luz. Esa sensación de tener algo en el ojo. Y luego hay complicaciones sistémicas. Más adelante, una debilidad general. En algunos casos, la infección puede causar un debilitamiento general del cuerpo, una fatiga crónica y un malestar general. Aparece la anemia, aparece la desnutrición. Sí, porque la infección crónica puede llevar a la malnutrición y a la anemia, especialmente en áreas donde la enfermedad es endémica y los recursos son limitados, por lo que usamos las plantas. La ceguera es la complicación más grave de la oncocercosis. La ceguera se desarrolla gradualmente debido al daño irreversible de la córnea y de los nervios ópticos. Claro que afecta significativamente la calidad de vida de las personas que están infectadas. Bueno, coloquialmente, la oncocercosis o ceguera de los ríos la podemos referir de otra manera, coloquial. Por ejemplo, se le puede decir que la enfermedad del picor eterno es por la intensa picazón que provoca. Cuando se dice que es la ceguera del río, pues eso significa, ¿no? Porque las moscas por ahí andan pululando por los ríos, mayormente. Por eso se dice que es la ceguera de la mosca. Referencia a las moscas negras que transmiten la enfermedad. Aunque por la ubicación, por la geografía, también se le llama ceguera tropical porque principalmente hay prevalencia en sonas tropicales. El mal del gusano ciego se relaciona con el gusano que causa la enfermedad y el daño ocular. Sí, tiene un aspecto de lombriz, pero aquí era lombriz. Cuando es en el cuerpo la infección, pues igual puede decirse que es una lombriz porque tiene ese aspecto, aunque más correctamente se le dice gusano. Veamos las causas del padecimiento y ya las vimos, ¿no? Pero vamos a recordar más. Es causada por el parásito Onchocerca bárbulus. Es un gusano nemátodo que se transmite a los humanos a través de la picadura de moscas negras que están infectadas. Y recordemos que esas moscas negras, así, se nota, son diferentes, son grandes, ¿no? peludas, feas. Bueno, estas moscas proliferan en zonas húmedas y boscosas, cerca de ríos, cerca de arroyos de corriente rápida. Eso explica su prevalencia en regiones tropicales. Pero acuérdense que también hay en América Latina, no solamente en África o en Yemen. Entonces, cuando una mosca negra infectada pica a un ser humano, en ese momento deposita larvas del gusano en la piel. Esas larvas se les conoce como microfiliarias porque son muy pequeñitas. cuando pueden penetrar por los poros de la piel, imagínense. Migran a través del tejido subcutáneo estas larvas y maduran en gusanos adultos que pueden vivir durante años formando nódulos subcutáneos. Los gusanos adultos liberan miles de microfiliarias que se dispersan por la piel y los ojos. Y la presencia de estas microfiliarias y luego la respuesta informativa del cuerpo son responsables de los síntomas graves de la enfermedad. Las microfiliarias estas larvitas muy pequeñas pueden invadir diversos tejidos pero cuando se acuden en la piel y los ojos pues de ahí desencadenan una inflamación crónica daño tisural o daño de la piel cambios en su pigmentación en casos avanzados hay que recordar siempre para frenar este padecimiento ceguera irreversible la propagación la propagación de la enfermedad está vinculada a la exposición repetida a las picaduras de moscas negras infectadas en las zonas endémicas ahí en ese en esas áreas endémicas hay condiciones ambientales que favorecen su ciclo de vida y por lo tanto de transmisión eso es entonces que deterioros pues también tenemos que ver ¿no? vimos ya algunos pero dentro de los deterioros cutáneos o de la piel pues hay una picazón intensa y crónica luego pues es tanta la picazón que puede llevar a lesiones cutáneas por estarse rascando con ansiedad con desesperación uno mismo se infecta con las uñas y puede complicarse venir otra infección aparte o varios ya vimos que la piel cambia ¿no? sus apariencias también cambian rugosa arrugada por eso dice que es piel de elefante o piel de leopardo o sea eso ya afecta la estética la funcionalidad se nota pues impacta en la vida diaria hay una limitación en la movilidad porque los cambios severos en la piel pueden restringir el movimiento y pueden causar dificultades para realizar actividades diarias caemos podemos caer pues en un aislamiento social porque la enfermedad puede llevar a la estigmatización y el aislamiento social debido a las lesiones cutáneas que se ven causan desconfianza causan repugnancia en otras personas puede uno desarrollar problemas psicológicos como el estrés como la ansiedad esa presencia de síntomas visibles y el impacto en la visión eso es lo que causa ¿no? ansiedad depresión disminuye mi calidad de vida bueno vamos al corte regresamos platicamos más pues si estamos platicando este padecimiento que es una infección es una larga es un gusano y si es atemorizante porque afecta la visión y aparte todos los disturbios más que causa a veces nos damos cuenta hasta que la situación va muy adelantada en desventaja para nosotros pues con los síntomas hay que buscar con oportunidad detectar y detener frenar este tipo de padecimiento hay prurito intenso por ejemplo eso nos ayuda con los síntomas esa picazón severa puede llevar a un rascado constante y crean úlceras no sea lesiones infecciones secundarias la dermatitis crónica no hay cambios en la piel engrosamiento descamación y pigmentación irregular con áreas hipopigmentadas o hipercrómicas esa apariencia estética las lesiones cutáneas y los nódulos pueden afectar la apariencia física generan incomodidad problemas psicológicos porque pues la gente estigmatiza tristemente pues esto sucede no quisiéramos hay una limitación funcional esto es el impacto en la vida diaria porque hay incapacidad para moverse con libertad debido a la piel engrosada o afectaciones en las extremidades eso limita la capacidad del trabajo y actividades cotidianas si pues hay discapitación discapacidad esa es la palabra discapacidad visual porque la pérdida de visión ¿qué afecta? capacidad de trabajar de leer realizar tareas básicas vamos a requerir asistencia constante si hay infecciones secundarias también esas úlceras esas lesiones en la piel puede ser un punto de entrada para infecciones bacterianas adicionales a lo que ya tenemos la desnutrición la dificultad para realizar actividades básicas puede llevar a problemas de alimentación y nutrición eso exacerba la debilidad general y afecta también la salud más todavía bueno ese parásito hay que ubicarlo hay que ver qué tipo de parásito es el conchocerca volvulus que causa este padecimiento a oncocercosis bueno tiene un tamaño que varía según su etapa de desarrollo pero si es sorprendente de susto un gusano adulto o sea una lombriz adulta puede medir entre 30 y 50 centímetros de largo o sea hasta medio metro el diámetro bueno delgado digamos medio centímetro las microfiliarias que son sus crías sus larvas esas sí son subvisibles no no se distinguen por eso pueden penetrar por la piel se mide por micrómetro así que pasa desapercibido cuando está penetrando por nuestra piel pero imagínense hasta medio metro llega a medir en etapa adulta qué barbaridad no bueno hay que seguir algunas recomendaciones hay que implementar por ejemplo el uso de repelentes de insectos si son naturales mejor si hay porque así con repelentes de insectos pues si los alejamos ropa protectora es muy importante cuando uno en ese tipo de regiones tropicales hay que vestir ropa de manga larga pantalones largos si luego van en bermudas y con su playerita no se los comen las moscas casi vivos calcetines hay que ponerse aunque se siente uno muy acalorado o sea hay que reducir la cantidad de piel que vamos a exponer a las picaduras de las moscas hay que evitar zonas cercanas a ríos y arroyos donde las moscas negras son comunes especialmente durante las horas en que son más activas generalmente es al amanecer y al atardecer si uno anda por allá hay que utilizar mosquiteros y barreras si son la gente que vive allá pero se utiliza siempre con frecuencia pabellón le llaman también pues si uno vive ya de allá como quien dice uno es nativo de esa zona pues hay que utilizar mosquiteros en las ventanas y en las puertas es una buena inversión hay que mejorar el entorno también o sea trabajar en la reducción de los creaderos de moscas negras donde hay fuentes de agua sin basura como llantas viejas y botes latas todo eso porque favorece que estén ahí pululando los insectos cada vez más y más y hay que tener una educación y conciencia comunitaria hay que también promover la educación sobre la enfermedad y sus métodos de prevención ahí en las comunidades afectadas eso ayuda a mejorar la implementación de medidas colectivas digamos controlar el vector ¿no? lo que hay que hacer bueno está con nosotros que alegría ¿verdad? que gusto Jader Rodríguez que es una herbolaria de gran renombre es reconocida por su profundo conocimiento en medicina tradicional y tiene habilidades excepcionales en formulaciones botánicas su experiencia en el manejo de remedios naturales le permite tratar una amplia variedad de padecimientos con eficacia está con nosotros bienvenida adelante te escuchamos muchas gracias por la invitación Rodrigo pues si como bien mencionas la oncocercosis también conocida como la ceguera de los ríos es una enfermedad parasitaria que se transmite justamente por la picadura de moscas negras pero claro que hay una opción herbolaria para atender este padecimiento y que gracias a sus propiedades antiinflamatorias y analgésicas pues bueno vamos a tener excelentes resultados la planta es conocida como quelite de zorrillo es una planta que nos va a permitir aliviar los síntomas que se reflejan en nuestra piel a consecuencia de la oncocercosis como en este caso lo sería pues una comezón constante una comezón severa pero sobre todo con el uso del quelite de zorrillo pues vamos a tener una opción natural para poder eliminar los parásitos de nuestro organismo a frenar su propagación dificultar su supervivencia y evitar las infecciones que se ocasionan cuando esta infección nos invade bueno el quelite de zorrillo es una planta medicinal con una larga historia dentro de la medicina tradicional mexicana la palabra la palabra quelite se refería a cualquier planta comestible o vegetal que era utilizada como alimento y que se consumía regularmente y el término zorrillo pues hacía alusión al olor fuerte y característico que emanaba esta planta que justamente el olor era similar al que emiten los zorrillos así fue como se le atribuyó este nombre quelite de zorrillo que aunque tiene un olor muy distintivo que puede ser percibido como desagradable pues bueno las culturas prehispánicas ya la empezaban a utilizar por las propiedades medicinales que veían ellos específicamente en el tratamiento de problemas digestivos que incluía justamente infecciones parasitarias el quelite de zorrillo ha sido utilizado también para tratar problemas del sistema digestivo que van desde gastritis colitis problemas como indigestión y los compuestos naturales de esta planta ayuda a estimular la digestión a reducir los gases pero además posee una propiedad antiespasmódica muy importante que es muy beneficiosa para personas que sufren de molestias abdominales crónicas personas que padecen de un síndrome intestino irritable pues bueno pueden encontrar un gran alivio porque esta planta relaja la musculatura del intestino alivia los cólicos va a ayudar a reducir esa sensación de hinchazón de hecho si usted consume infusiones de quelite de zorrillo después de los alimentos va a estimular la secreción de sus éximas digestivas y va a mejorar esta absorción de nutrientes personas con una digestión lenta que tienen dispepsia pues bueno van a encontrar un gran alivio tras su consumo porque va a ayudar a regular el proceso digestivo y prevenir esa sensación de pesadez si ustedes esas personas que padecen estreñimiento o diarrea de manera crónica pues bueno pueden empezar a tomar el té de quelite de zorrillo para equilibrar su flora intestinal además de que los compuestos presentes en esta planta pues favorecen el crecimiento de bacterias que son muy beneficiosas y que va a fortalecer también el sistema inmunológico cuando nosotros estamos buscando mejorar la salud intestinal pues bueno el quelite de zorrillo influye positivamente en esta acción además de que va a apoyar positivamente en nuestro estado de ánimo y en la energía general del cuerpo porque un sistema digestivo saludable va a ser clave para la absorción de nutrientes pero no solo eso un sistema digestivo que está en buen estado se refleja en un sistema inmunológico activo que reaccione de manera rápida que reaccione de manera eficaz ante cualquier invasor que sea de manera más efectiva y apoyar o también una pronta recuperación y uno de los órganos que forma parte central del sistema inmunológico es justamente el hígado es uno de los órganos más importantes del cuerpo es el responsable de desintoxicar la sangre y de alvegar una gran cantidad de células inmunitarias entonces el quelite de zorrillo es un aliado excepcional para nuestra salud hepática porque contiene compuestos antiinflamatorios y antioxidantes que van a ayudar a proteger el hígado por los daños que pudieran ser causados por parásitos por toxinas por estrés oxidativo entonces esta planta el quelite de zorrillo no solo va a contribuir a la regeneración de células hepáticas en nuestro hígado va también a poder apoyar en enfermedades hepáticas graves como pudiera ser la cirrosis y además es una planta tan poderosa que tiene la capacidad de regenerar células hepáticas entonces a nosotros aumentar esta producción de células el órgano pues va a estar en mejores condiciones y va a cumplir mejor su desempeño entonces el quelite de zorrillo puede crear un entorno más favorable para la reparación y regeneración de nuestras células va a apoyar en el sistema digestivo va a tener efectos muy positivos en el sistema inmunológico y lo convierte en una opción que es muy valiosa dentro de la medicina natural regresamos contigo Rodrigo vamos al corte regresamos pronto bien continuamos no se le olvide que tiene usted que proporcionar eso nos ayuda bastante si usted gusta proporcionar un correo electrónico para que una vez que ya esté elaborada la fórmula se la enviemos a ese correo electrónico que usted nos va a indicar así no hay tardanza por otro lado nosotros elaboramos una fórmula herbal en el transcurso del programa esa fórmula herbal la colocamos la guardamos ahí en nuestra página y de esta manera pues cuando usted requiera alguna fórmula visita la página y encuentra la que gusta todas las testimonias son muy buenas fórmulas con la gran ventaja de que incluso puede usted desde la plataforma reenviar a alguien que no tenga fórmulas y que usted considere que necesita alguna muy buena fórmula para que usted proceda a hacerle llegar la fórmula a esa persona o bien otra ventaja de la página es que usted puede adquirir su fórmula para usted y para los suyos directamente en la tienda en línea con la ventaja de que en poco tiempo le llega directamente hasta las puertas de su hogar y la ventaja es que no tiene que pagar el envío no tiene que pagar el flete si así conviene bastante ahora bien le digo la página para que la visite vamos anotando es www.lavozdelangeldetusalud.com.mx nuevamente www.lavozdelangeldetusalud.com.mx le recuerdo que usted puede escucharnos también nuestros programas los puede escuchar a través de Spotify y a través de iVox con la voz del ángel de tu salud no se lo olvide la voz del ángel de tu salud también puede comunicarse con nosotros si lo desea a través de x antes twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o también por facebook puede comunicarse con nosotros con el ángel de tu salud méxico el ángel de tu salud méxico y puede ver el contenido en instagram con el ángel de tu salud mx el ángel de tu salud mx bien vamos a mencionar entonces aprovechando vamos a mencionar a nuestros patrocinadores tienda en Ixtapalapa su nueva ubicación es avenida tlahuac número 19 colonia los cipreses casi esquina con el mitad de Ixtapalapa y a un lado de cómics a pocos pasos de la estación del metro a tlalirco correspondencia de la línea 8 y la línea 12 esto es en la alcaldía de Ixtapalapa bueno pero anotamos el teléfono para informes 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 es donde está el paradero de los microbuses que van a Minerva ahí está el establecimiento donde está el paradero de los microbuses que van a Minerva tienda tienda en Xochimilco centro de asesoría herbolaria en avenida Morelos número 128 local F barrio de San Pedro Xochimilco entre Cerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc a dos cuadras de la estación de Tren Ligero estación Xochimilco y a dos cuadras también del mercado principal anotamos teléfono 55 58 41 95 68 55 56 41 95 68 en el centro de la Ciudad de México en Circunvalación en la Merced le doy la dirección centro de asesoría herbolaria avenida Anillos de Circunvalación 1016 interior 2 colonia Merced Balbuena cerca del metro estación Merced el teléfono anotamos 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 tienda NKTPEC esto es en el Estado de México tienda NKTPEC es San Abril Surgentes número 8 en San Cristóbal Centro NKTPEC de Morelos Estado de México a dos locales de Banorte y en contra esquina del Palacio Municipal anotamos teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 tienda en Zumpango también es Estado de México Zumpango Estado de México Plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Min y José María Morelos frente al Palacio Municipal cruzando el parque junto a la parroquia de la Purísima Concepción el teléfono anotamos 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 tienda Ciudad de México Centro Cultural Telmex está ubicado en la avenida Cuauhtémoc número 19 locales 45 y 46 colonia Roma en la planta baja frente al área de alimentos de negación Cuauhtémoc entre Puebla y Guaymas Centro Cultural Telmex a un lado de la estación del metro estación Cuauhtémoc El teléfono lo anotamos para informes 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 Bien Esos son los nudos telefónicos de nuestros patrocinadores son sus datos Ahora pues momento ya de elaborar nuestra fórmula para cuando tenemos tipo de parásitos tremendos ¿no? El padecimiento se llama oncocercosis y es el gusano de la ceguera de los ríos Los hitos de signos son los siguientes Picazón intensa y persistente en la piel acompañada de erupciones y lesiones que pueden desarrollar nódulos subcutáneos La piel se vuelve áspera engrosada y pierde pigmentación La piel puede colgarse o arrugarse especialmente en las piernas Conjuntivitis y queratitis que causan visión borrosa fotofobia y dolor La inflamación crónica puede llevar a opacidades corneales y cicatrices que resultan en ceguera irreversible Ganglos linfáticos inflamados en la región inguinal Bueno Esos síntomas y signos del padecimiento de oncocercosis o gusano de la ceguera de los ríos Bien Entonces ahora las fórmulas Anotamos lo siguiente En plantas es Matlali Malvamonte Cialite de Zorrillo Sena Vaina Eucalipto Azumate de Puebla Nuevamente Matlali Malvamonte Cialite de Zorrillo Sena Vaina Eucalipto Azumate de Puebla Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas Una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor Se toma antes de cada alimento Antes de cada alimento Ahora Suplementos que se van a ocupar Olivo Aceite Bien en cápsula esto Entonces repito Olivo aceite Ajo con Alanina Aceite de semilla de calabaza con Aliina Orégano de monte Bien menciono de nuevo Olivo aceite Ajo con Alanina Aceite de semilla de calabaza Con Aliina Este es Aceite de semilla de calabaza con Aliina Y orégano de monte De estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento Una de cada una antes de cada alimento Suplemento adicional Suplemento Coadyuvante con el sistema inmune y con esta fórmula es el elixir que contiene artemisinina El elixir que contiene artemisinina y su clave es 18-22 18-22 Se toma un vasito dosificador en la mañana levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse Se toma diariamente Bien Vamos al corte y regresamos pronto Bien Continuamos Vamos ahora a elaborar fórmulas cervales lo hacemos con gusto claro así que iniciamos Buenas tardes ¿Con quién hablo? Buenas tardes Doctor ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes Buenas tardes con la señora Celia Cabrera Medina Bueno adelante te escucho dime Sí Doctor Este mis males empezaron cuando me puse una ampolleta del hobby Sí Me empezaron a los dos tres días me empezaron a arreper los pies y sentía yo como como dormidos los pies Doctor Sí y fríos Sí y entonces después después me fue subiendo hasta la rodilla y no se me ha quitado para nada y entonces después me fue subiendo doctor y ahora resulta que tiene como dos meses que me me duele la cabeza del lado derecho y este y hasta también el oído y la garganta me arde más de la noche doctor y este y la lengua en la mañana cuando me despierto como que me arde la lengua también y como que saco flema flema este así espesa blanca y también este clara clarita y este y como que siento que los huesos de alrededor de la frente me duelen como si tuviera sinusitis Sí y también doctor también tengo este cataratas en los ojos y veo nublado doctor Sí ¿Qué otra cosa? También tengo la rejiga caída eso ya tiene varios años doctor tengo la rejiga caída y este primero sangraba un poco Sí la sangre era transparente era clarita pero ahora como que ya la sangre como que está como media opaca Sí ¿Qué más? Y también este tengo en las uñas de la mano derecha tengo hongos doctor Sí y en las uñas de los pies también doctor Sí ¿Qué más? Y este y también siento en el estómago este así como una especie de ardorcito como como caliente y en las noches este a dormir no puedo dormir bien Sí ¿Qué más? Me siento como encalorizada y luego me tapo la sábana y me 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 da calor me la quito y me da frío Sí ¿Y qué edad tienes? Nada más cuando me baño es cuando siento un poco de alivio pero no se me quita ya he tenido recetas suyas que he apuntado y me las he tomado y me he sentido mejor pero ahorita bueno como que ya padeco más y también ya no tengo apetito doctor No apetito ¿Qué edad tienes? Tengo 74 años ¿Cuánto pesas? Peso un metro 48 Ajá ¿Y cuántos kilos? Peso 46.500 46.500 Sí Bueno Te hago tu fórmula no te mortifiques para que ya reservas bien todos estos padecimientos que me has mencionado Entonces anotamos lo siguiente Cacahuate raíz té pápago también Cempasuchi el flor retamón hoja de durazno rojo y utilizamos también mirra lágrima te la menciono de nuevo es cacahuate raíz raíz de cacahuate té pápago Cempasuchi flor retamón hoja de durazno rojo mirra lágrima Meclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento suplementos ahora cayena con lecitina aceite de semilla de calabaza arándano azul aceite de semilla de uva menciono otra vez cayena con lecitina aceite de semilla de calabaza arándano azul semilla de uva de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenas tardes con quien hablo el señor nicolás gonzález que tiene una consulta para un familiar está bien que edad tiene el familiar tiene 26 años 26 años cuánto pesa como 65 kilos 65 kilos su estatura su estatura como unos 68 unos 68 correcto dime que le sucede padece mucho de dolor de cabeza y diarrea es lo principal y hipertensión me dijeron que también padece que tiene un o sea en algo de pero a mí lo que me preocupa es de que como anda tatuado no sé si a lo mejor también le esté dañando eso anda tatuado bueno si te estoy escuchando pudiera ser pero al parecer es otra cosa entonces vamos a tener que atacar el sistema nervioso el sistema digestivo para ir corrigiéndolo que otra cosa que otro síntoma tiene pues eso es lo que más le molesta porque le da como migraña el dolor de cabeza y la hipertensión que supuestamente padece a veces como que la presión se le baja si comprendo bueno hagamos la fórmula entonces si por favor con mucho gusto vamos anotando entonces para hacer esta fórmula lo siguiente empezamos con hojas de olivo hojas de olivo sañate cholla vergonzosa castilleja también magnolia japonesa bueno menciona la fórmula de nuevo es olivo hojas sañate cholla vergonzosa castilleja magnolia japonesa bueno estas plantas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una se toman antes de cada alimento suplementos vamos con suplementos betacaroteno con vitamina A aceite de salmón lactobacilos acidófilos castañal bravo fue betacaroteno con vitamina A aceite de salmón lactobacilos acidófilos castañal bravo estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento Me dio gusto atenderte. Bien, continuamos, estamos platicando entonces el tema, ¿no? Cuando hay infección por los lombrices, ¿no? Les llamamos gusanos. Bueno, es muy importante controlar el vector. El vector es que es la mosca negra, grandota fea, que hay cerca de los ríos de corriente rápida. Entonces hay que buscar la manera de que no se propaguen en las regiones donde uno está cerca, ¿no? A veces porque vive cerca o a veces porque anda de vacaciones, en fin. Pero sí hay que estar al pendiente. Tiene uno que tener mucha higiene personal, ¿eh? Un baño regular, mantener una buena higiene personal puede ayudar bastante a reducir la atracción de insectos y prevenir complicaciones de lesiones cutáneas que están asociadas con este padecimiento. Es muy importante, ¿no? También es importante la educación sobre salud pública. Hay que capacitarse. Hay talleres para eso, para educarse sobre la oncocercosis y qué medidas preventivas pueden ayudar a mejorar el conocimiento y las prácticas en las regiones donde en ciertas temporadas abunda bastante. Bueno, pues todo eso es una manera de prevención. Tomando conocimiento uno está ya en la prevención y de esta manera pues nos vamos librando, ¿no? Algunos padecimientos que nos vamos evadiendo tanto a los vectores como a las circunstancias que permiten que la infección se agudice bastante. Ya nos vamos. Gracias por su atención. Gracias por su compañía. Gracias Jade por tu participación. Un placer, Rodrigo. Me despido con una frase de Platón. La valentía es saber qué es lo que no debemos temer. Hasta luego y que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.